Vida y Salud presenta Coronavirus en tiempo real ¿Quieres ayudar en medio de la crisis? Te decimos cómo ser voluntario. En lugares como Nueva York y Washington DC necesitan trabajadores de la salud que tengan certificado. Ingrese a mrc.hhs.gov para sumarse a la Reserva Médica. En Florida, universidades y hospitales están buscando voluntarios. Infórmese vía online en su centro más cercano. La Cruz Roja Americana necesita voluntarios constantemente para seguir salvando vidas. Puede ayudar en persona y también hay trabajos desde casa. Visite redcross.org Te invitamos a sumarte a la campaña Yo Me Quedo en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!